Y como le hemos estado informando sobre la escasez en todo el estado, sobre el único tratamiento de anticuerpos que se considera efectivo contra la variante Omicron, hay escasez del medicamento en el condado Star. El juez del condado conversó con nosotros, con Hechos Valle, y esto fue lo que nos dijo. Eso es lo que he recibido, que no está disponible ahora mismo por aquí. Sin embargo, esperamos que esté disponible en un futuro muy cercano, pero ahora mismo no lo tenemos. El suministro también está disminuyendo en el condado Hidalgo. De acuerdo al doctor Meléndez, la autoridad sanitaria de nuestro condado, se espera otro envío hasta el próximo 4 de enero del 2022.